¡Estoy harto de repetir! ¡Estoy cansado de soportar tanto veneno! ¿Por qué voy a aprender que tanto alleno me lastima? ¡Y voy herido en tus manos y no quiero despegar tanto dolor con que pensar! ¡Voy herido en tus manos y no quiero despegar tanto dolor con que pensar! ¡Y el verano va a venir! Yo no puedo salir al sol sin enojarte Y me alejo más de ti Pero lo que hago siempre es incorrante Y voy en hilo con tus manos No quiero despegar Dando dolor ¿Con qué pensar? Voy en hilo con tus manos No quiero despegar Dando dolor ¿Con qué pensar? No, no, no Es tan fácil verse hoy No te engañes como yo Y tú se toma con presa Al casador No te engañes como yo No te engañes como yo